¡Una hora de datos curiosos! Este es Rain Oculus, una atracción turística en la Marina de Singapur. Se trata de un enorme tazón de acrílico de más de 20 metros de circunferencia. Funciona con agua de lluvia que cae varios metros hasta esta fuente. ¿Habías visto alguna vez un auto con sobrepeso? Estas son esculturas de Erwin Worm. Como puedes ver, fueron hechas a partir de autos reales a los que se les modificó la carrocería con espuma de poliestireno. Este robot llena tu tanque de gasolina sin que tengas que bajar del coche y sin que un humano tenga que operarlo. Esta mujer no está haciendo un gesto ofensivo. Es curioso, pero en países como Japón, Corea y China, este gesto significa hermano en lenguaje de señas. Esta modalidad de Wingsuit es conocida como Wingsuit de Rodeo. La persona con el traje usa su cuerpo como una alfombra voladora mientras el jinete viaja en su espalda. Ambos llevan paracaídas de emergencia. En ocasiones, los bebés caimán no pueden perforar el cascarón y salir al mundo. Cuando esto ocurre, su madre les da una ayudadita. No creas que se lo está comiendo. Está perforando con cuidado el cascarón para que pueda salir. En esta animación de The Inspiration, podemos ver cuántos planetas Tierra se necesitan para ocupar el volumen del Sol. ¿Quieres intentar adivinar? 1.3 millones. Tania Herbert tiene los pies femeninos más grandes del mundo. Miden 33 centímetros. Mira lo que ocurrió durante un partido de hockey cuando el referee usó un billete en lugar de una moneda para efectuar el cara o cruz. Próximamente, las pantallas de los autos reproducirán imágenes con realidad aumentada. Te dirán cuándo es seguro acelerar, cuándo debes frenar y te mostrarán lugares de interés como comercios y lugares disponibles para estacionarte. Parece en un videojuego. Esta extraña criatura es una Ophiura, un pariente cercano de las estrellas de mar. Parece un alienígena. Durante los primeros meses de vida, los recién nacidos pueden tener movimientos oculares desconjugados, donde los ojos parecen moverse de forma independiente. Es particularmente perceptible cuando el bebé se está quedando dormido. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán recolectó ollas y sartenes para fabricar cascos de combate. Cuando la guerra finalizó, los volvieron a convertir en ollas y sartenes. Las cucarachas pueden soportar fuerzas de más de 900 veces su propio peso sin sufrir ningún tipo de lesión. Jamie de Aquarium Info construyó un acuario dentro de una lavadora. Quitaron todas las partes eléctricas y mecánicas para que los peces pudieran vivir sin problema. ¿Conocías las monedas encubiertas? Están huecas al interior. En este compartimiento puedes guardar tus secretos, como una nota o una tarjeta SD. Solo pueden ser abiertas con un anillo especial. ¿Sabías que existen las sombrillas automáticas para los autos? Es un poco tedioso colocarlas, pero mantienen tu coche fresco. ¡Mira la increíble habilidad y coordinación que tiene Selena Bollino! Afshinesmeil Gadersade, nacido el 13 de julio del 2002, es ahora el hombre con vida más bajo del mundo. Mide 65.24 centímetros. El caballo de oro mecánico es una escultura cinética del artista Adrian Landon. Replica con exactitud los movimientos de un caballo al galopar. ¿Sabías que existen los tigres seminegros? Se cree que en todo el mundo hay menos de 10 ejemplares. Este es un regalo perfecto para las personas que les gusta la animación. Estos libros animados tienen escenas de películas que cobran vida con el pasar de las hojas. Esta compañía crea parches o curitas para el asfalto. Se ponen encima de la reparación para evitar que esta se vuelva a abrir. La voz de Darth Vader fue doblada en postproducción por James Earl Jones. Muy intimidante y masculina, ¿verdad? Lo curioso es que durante el rodaje, esta fue la voz que se escuchó en el set. Muy distinta, ¿verdad? Esta era la voz de David Prowse, el actor que prestó su cuerpo para interpretar el personaje. Luego la cambiaron. En Japón, las escaleras eléctricas pueden hacer esto. Tres escalones forman una plataforma para transportar a las personas en sillas de ruedas. Estas esferas generadas por una computadora son una estimación del material mineral que fue extraído de la tierra. Es una buena forma de ilustrar cuánto metal extrajeron de una mina. Esta es la bola de cabello humano más grande del mundo. Pesa 102 kilogramos. Cientos de personas donaron su cabello para romper el récord. Este es el tren de pasajeros más largo del mundo. Mide 1,906 metros de largo, casi 2 kilómetros, y puede transportar hasta 4,500 personas. Parece la viborita del juego de Snake. Aquí uno de los peores trabajos de la historia. Las Geoibukinis eran sirvientes de la nobleza. Uno de sus trabajos era echarse la culpa si uno de los nobles se tiraba un pedo en público. Patitos aterrizando en un lago congelado. El albedo es la capa blanca que hay entre la cáscara y los gajos de la naranja, y aunque normalmente la quitamos, contiene muchos nutrientes, incluso más que el jugo y los gajos. A sus 18 años, el boxeador Mike Tyson tenía un cuello de 50 centímetros de diámetro. Mohamed Abel Hamed Mugbel tiene el récord mundial por balancear la torre más alta de huevos. Cuatro en total. Este es el cráter de Punta Diamante en la isla hawaiana de Oahu. Se trata del cono extinto de un volcán. Dentro se encuentran los restos de un fuerte militar. En las curvas, las motos de GP pueden alcanzar un ángulo de hasta 64 grados. ¡Míralos! Van prácticamente pegados al piso. La pierna de un físico culturista. Mira cómo liberan a un millón de palomas mensajeras para dar inicio a una carrera. La primera que llegue a su casa gana. Algunas tiendas departamentales bloquean las llantas de los carritos de compras cuando son sacados del perímetro del estacionamiento de la tienda. Mira cómo las ruedas se bloquean y ya no los pueden mover. Esto para evitar que se los roben. Así es como muerde una hormiga. Estas mordeduras son prácticamente inofensivas. Si te dolió, lo más probable es que se tratara de otra especie que usa su aguijón para picar. Estas usan sus mandíbulas para agarrarse y picar. ¿Sabías que el 25.9% del internet está en inglés? 19.4% en chino y 8% en español. Estos son los tres idiomas con más contenido. Esta granada antitanques fue inventada por el ejército estadounidense en 1973. Fue hecha con el mismo peso y forma de un balón de fútbol americano para que fuera fácil de lanzar por los soldados fanáticos de este deporte. En Japón existen bares en los que pagas para que te cachetén. Muchos dicen que esta es la tarántula más bella del mundo. La tarántula joya brasileña. Aunque no te gusten las arañas, no puedes negar que es simpática. La penterafobia es el miedo irracional a la suegra. Al parecer el catnip es igual de efectivo con los gatos salvajes. Los felinos reaccionan de una forma peculiar, oliéndola y restregando su cuerpo. El tamaño de los pies y las manos de Shaquille O'Neal Este penthouse en Nueva York es la residencia con más altura en el mundo. Se encuentra a 431 metros y estas son sus vistas. Tiene un valor de 250 millones de dólares. Así es como sacan los desechos del avión. Cuando el avión aterriza, los desechos son extraídos con un sistema de mangueras conectadas al depósito de un camión. En promedio se extraen cerca de 400 litros de desechos en un vuelo de 200 pasajeros. ¡Eso es mucha mierda! Este poste de luz en la ciudad de Breslavia, en Polonia, ha sido invadido por una planta enredadera. Se ha vuelto todo un punto de atracción durante las noches. Parece un fantasma. La inteligencia artificial ha aprendido a rezar. Este es The Prayer, un robot que crea textos y plegarias religiosas de la nada. Vamos a ver lo que está pasando ahí. El proyecto fue hecho para mostrarle al mundo lo avanzada que es esta tecnología. Hitish Paddle crea rutinas de baile con sus manos y pies. Su nivel de coordinación es realmente sorprendente. Esta es PillCam, una diminuta cámara endoscópica en forma de píldora que los médicos usan para tomar fotos del tracto digestivo del paciente. Una vez que es tragada, esta toma hasta dos fotografías por segundo. Incluso tiene su propia luz LED. Los ojos de las palomas volteadoras de Budapest son enormes. Parecen sacadas de una caricatura. Con unos espejos y mucha imaginación, Mugumogu hizo un caleidoscopio de Michis. Los miembros de la tribu dinka usan la orina de las vacas para lavar y decolorar su cabello a un color rojizo. Puede que para el resto del mundo nos parezca asqueroso, pero es parte de sus tradiciones y cultura. Gracias a la tecnología de matriz, ya no tienes que cambiar entre las luces bajas y altas de tu vehículo. Estas detectan a otros autos y bloquean la luz para no deslumbrarlos. Mira cómo funciona. El pelo crece 0.4 milímetros diarios, 2.8 milímetros a la semana, 1.1 centímetros al mes y 13.4 centímetros en un año. La próxima vez que recojas una banana, asegúrate que no sea una serpiente. Cuando metemos comida al microondas, la malla de metal que bloquea la radiación nos impide ver los alimentos. Pero eso era cosa del pasado. Ahora los microondas bloquean la radiación con otros métodos, lo que nos permite ver lo que pasa adentro. Así es como hacen los lentes o lentillas de contacto. Estos son los moldes, blancos para los lentes transparentes y con tinte para los de color. Una máquina inyecta hidrogel en la tapa y presiona el molde para que el plástico tome su forma característica. Se ve algo así. Cuando el plástico se seca, son separados del molde e inspeccionados meticulosamente. Una vez que han pasado el control de calidad, los hidratan y empaquetan para su venta individual. Esto es lo que pasa si salpicas o haces movimientos bruscos cerca de tiburones. Si decides tomar el riesgo de moverte así, estos animales podrían confundirte con una presa o amenaza. ¿Sabías que existen los jugadores profesionales de futbolito? Ellos son Borja y Álvaro García, los hermanos campeones de Europa. Su habilidad es increíble. Esta es la goma de mascar o chicle más antiguo del mundo. Fue encontrado en Suecia y se cree que tiene más de 9000 años. Fue hecho con la resina de un árbol y endulzado con miel. Esta es la instalación artística Shrink de Lawrence Malstaff. Los voluntarios son suspendidos en medio de dos láminas de plástico transparente. Parece que han sido envasados al vacío. Las personas al interior controlan el flujo de aire con un botón en su mano. Este par de mangueras inyectan y extraen el aire a voluntad. Este perezoso y su cría rompen las leyes de la física al dormir en esta posición. O tal vez solo esté cayendo muy lentamente. En este sitio de internet puedes saber cuál es tu edad en los distintos planetas de nuestro sistema solar. Solo necesitas ingresar tu fecha de nacimiento. En Saturno apenas tengo un año, pero en Mercurio más de 100. Probablemente esto te va a hacer enojar. ¿Sabes cuánto le cuesta a Apple fabricar unos audífonos Beats que a ti te venden en un precio promedio de 200 dólares? ¡14 dólares! Este es el vestido de noche que Miss Tailandia usó en el desfile de traje de gala de la competencia. Si pones atención, verás que está hecho de cientos de lengüetas de latas de refresco. Esto en homenaje a sus padres recolectores de basura. ¡Mira cómo esta babosa escapa de la boca de una planta carnívora! ¡Mira cómo asoma sus ojitos! En promedio, cada una de tus cejas tiene 450 pelos. El sonido puede hacer que los sólidos se muevan de formas inesperadas. Las ondas de sonido de esta canción tienen la misma frecuencia que la del cristal. Shakira fue rechazada del coro de su colegio. Su maestro y compañeros opinaban que su vibrato sonaba como una cabra. ¿Sabías que cuando las tortugas marinas ponen sus huevos en la playa, lloran? No es porque estén tristes. Es para deshacerse del exceso de sal. Los riñones de estos animales no son capaces de filtrar al 100% la salinidad del agua. Sus lacrimales evolucionaron para excretar el exceso de sal por las lágrimas. Una lágrima de una tortuga marina es hasta dos veces más salada que el agua del mar. ¿Habías visto de cerca un copo de nieve? ¿Puedes creer que en Francia existen máquinas dispensadoras de baguettes? Estos son perritos salvavidas. Salvan cerca de 30 vidas al año. Entrenan por 18 meses en la Escuela Italiana de Rescate Acuático Canis al Batallo. Patrullan junto con los humanos las playas del país. Mira qué buenos son haciendo su trabajo. ¡Hasta se avientan de un helicóptero! Así se veía la roca cuando iba a la preparatoria. Sus compañeros pensaban que se trataba de un policía encubierto. Su enorme cuerpo y bigote levantaban sospechas. Mira cómo beben agua las hormigas. Pon atención en su pequeño abdomen. Mira cómo se llena de líquido. Dentro de su estómago caben aproximadamente 7 microlitros, que apenas son una quinta parte de una gota de agua. Estas máquinas de corte llamadas WaterJet usan agua a presión para cortar vidrio, metal y madera. En este antiguo video podemos ver las barbas de una ballena. Estas fibras están hechas de queratina y funcionan como una especie de filtro para atrapar krill. Estas muestras fueron recuperadas del cuerpo de una ballena que murió por causas naturales. Al parecer los canguros son muy buenos nadadores. Mira cómo usa su cola para impulsarse. Así se ven en la vida real los insectos afectados por el hongo de The Last of Us Cordyceps. Afortunadamente es inofensivo para los humanos. De hecho, podemos comerlo sin ningún peligro. En línea hay toda clase de suplementos que lo contienen. La próxima vez que uses cinta adhesiva, córtala de esta forma. En Corea del Sur los árboles tienen un mejor sistema de salud que las personas en mi país. Mira cómo le administró solución salina a este árbol en preparación para el invierno. Por torpe que se vea, esta es una auténtica bandera pirata. No todos tenían madera de artista. Y eso que lo hice sin una gota de ron. Así es como funciona el mecanismo elevador de las ventanas de los autos. Desde finales de abril hasta principios de mayo, florecen más de 5 millones de nemofilias azules en el parque costero de Hitachi en Japón. Es todo un espectáculo de la naturaleza. IKEA lanzó una campaña en una revista sueca donde te podías dar cuenta si estabas embarazada sin tener que gastar en una prueba. Simplemente debías colocar unas gotas de orina en una de sus páginas y esta te mostraba un descuento para la cuna si estabas embarazada. Así es como graban muchas de las escenas de autos en las películas de acción. Lo más curioso de todo es cómo operan la máquina, con una pequeña réplica en miniatura. Esta es una foto de la superficie lunar. ¿La encuentras alguna forma en particular? ¡Un oso! Aquí está su nariz, boca y ojos. ¿Puedes creer que en eBay venden el agua de la montaña rusa Splash Mountain que cerró sus puertas hace unos días? ¡Cuesta 5 mil dólares! ¿Sabías que durante la temporada de lluvias en Alemania instalan vallas a los lados del camino para que los autos no atropellen a las ranas? Una persona les ayuda a cruzar al final del día. El cartílago de la nariz de algunas personas es tan suave que pueden hacer esto. Una compañía china sacó al mercado retretes transparentes. Espero no los pongan en los baños públicos. Sería realmente desagradable. ¿Habías escuchado hablar de los gatos marineros? Estos viajaban a bordo de los barcos y su trabajo era el de eliminar a los roedores. Lo curioso es que tienen una identificación oficial. Mira cómo firmaban con su patita. Así fue como la marca Division cerró su desfile de modas. El concepto del desfile era vestirse para el desastre. Creo que lo lograron. El Parque Nacional del Distrito de los Lagos en el Reino Unido cuenta con un peculiar sistema de emergencias. Una ambulancia en jetpack. Bueno, un paramédico en jetpack más bien. Este aparato le permite llegar a los lugares más recónditos y alejados en cuestión de minutos. Existen varias teorías del origen de la palabra taco. Algunos dicen que proviene del náhuatlatlaco, que significa mitad o en el medio, lo cual tiene mucho sentido. Otros dicen que proviene de la palabra cuautacuali, un tipo de tortilla cuyo nombre era difícil de pronunciar para los españoles, quienes la pronunciaban como tacuali y con el paso del tiempo se degeneró en taco. Este gatito tiene un trabajo. Es diseñador de moda. ¿Sabías que si juntas a 23 personas, hay una probabilidad del 50% de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día? En un grupo de 57 es del 99%. Sky Pool es una piscina a 150 metros de altura con piso de vidrio. Se encuentra en un edificio de apartamentos en Houston, Texas. ¿Alguna vez has visto esos vasos que se llenan desde abajo? Así es como funcionan. Cuando ingresan a la máquina, el dispensador levanta un delgado imán que permite que el líquido entre. Mira cómo se sella al dejar el dispensador. ¿Habías visto alguna vez a este animal? Es un gaur, un bovino salvaje de la India. ¿Sabías que puedes hacer burbujas dentro de otras burbujas con un chicle? Si tienes o conoces a alguien que tenga una Mac, este sonido te resultará familiar. De acuerdo a varias fuentes, Steve Jobs se inspiró en una canción de los Beatles para su creación. Justo a los 4 minutos con 20 segundos en la canción, a Day in the Life lo podemos escuchar. Estos cerrojos son muy comunes en los hoteles. Te impresionará saber que no son tan seguros como pensabas. Así es como se ve un eclipse lunar alienígena. El video fue grabado desde la superficie de Marte. Esta es una de sus lunas, Phobos. Mira este método para hacer palomitas de maíz con aire a presión. En Argentina las conocen como tutucas. Esta es la versión casera. Y esta la que usan los vendedores en la calle. Eso falta un tiempo en lo que ya. Si algún día ves dinero cayendo de un edificio, tal vez lo mejor sea que huyas de ahí. Esta táctica es empleada por terroristas para juntar a grandes números de personas. ¿Habías visto alguna vez un árbol peludo? Esto no es pelo. Son arañas. Y así son millones y millones y millones de arañas patonas en este árbol nada más. ¿Conocías a la ballena franca pigmea? Es una de las más pequeñas del mundo. Esta es una película real. El Velocipastor. Como lo dice su nombre, la historia se centra en la vida del pastor de una iglesia con el poder de convertirse en un Velociraptor. No es broma. La patinadora Suryaboneli se hizo famosa por hacer un movimiento prohibido en unas olimpiadas. La voltereta hacia atrás. La danza de apareamiento de un avestruz es algo intimidante. Esta fotografía fue tomada durante la pandemia de la gripe española por ahí de 1918. Desde ese entonces ya se usaban las mascarillas. Hasta el gato tiene una. A este letrero de McDonald's le falta algo. ¿Sabes qué es? ¡Correcto! El otro arco. La compañía permite que algunas franquicias usen esta versión antigua del logo. Es común verlo en las ciudades donde inició la marca como una especie de tributo. Los padres que quieran dar un castigo a sus hijos pueden llevarlos a la peluquería A1 Cuts y pedir el corte de Benjamin Button. ¡Mira la cara del pobre niño! El café C1 Espreso en Nueva Zelanda se encuentra en lo que antes era una oficina postal. Usan el antiguo sistema neumático con el que solían transportar la correspondencia, pero ahora para llevar la comida hasta tu mesa. Este fue el show de medio tiempo del Super Bowl de 1958. 65 años más tarde... Esta es una técnica que las bailarinas usan para fortalecer sus piernas y mejorar su balance. Este es el inusual patrón que tejen las arañas del género para Matachia. Bastante inusual, ¿no lo crees? Habitan al sur de Australia y en Tasmania. Esto es lo que pasa cuando no pagas el préstamo de un auto en Estados Unidos. Estas grúas pueden llevar tu auto en cualquier momento. Es completamente legal. Evan y Kate Lynn construyeron la laptop más grande del mundo. Tiene una pantalla de 45 pulgadas y un peso de 50 kilogramos. Tendrás que usar protección si quieres usarla en tu regazo. Al parecer los geckos ladran. Esta funda garaje transparente protege a los autos de cualquier impacto. Por cada persona que habita en la Tierra, existen 2.5 millones de hormigas. Así es como se verían una al lado de la otra. Este círculo tiene 6 metros de diámetro. Esta animación fue hecha por Corridor Crew. La compañía sueca MoCycle Jeans sacó a la venta unos pantalones de mezclilla especialmente diseñados para motociclistas. Pensarás, ¿qué tienen de especial? ¿Pero acaso tus jeans pueden hacer esto? En su interior hay bolsas de aire que se despliegan en caso de sufrir un accidente. Las parejas de larga distancia ahora pueden experimentar la sensación de besarse con este último invento. Se trata de unos labios de silicona que al ser conectados con tu teléfono inteligente, replican y envían los movimientos de tus labios hasta otro dispositivo. Sí, escuchaste bien. No es el día de los inocentes. Este gatito gordito llamado Gasek tiene una de las mejores puntuaciones de Google Maps. 4.9 de 5 estrellas. Tiene más de mil reseñas. Vive en las calles de la ciudad de Stetschin, en Polonia. Esta es la velocidad de una persona promedio al correr. Y esta la de Usain Bolt. Ella es Emma, y así se ve su rostro al experimentar 9 Gs de fuerza a bordo de un avión acrobático. Ángel Alvarado tiene el nuevo récord Guinness por malabarear y resolver al mismo tiempo tres cubos Rubik's. Míralo en cámara lenta. Su habilidad es increíble. Esto puede ocurrir en la piel de personas con problemas circulatorios y de retención de líquidos. Este es el peluche más antiguo del mundo. Se estima que tiene 2.300 años. Fue encontrado congelado en las montañas de Siberia. Está hecho con fieltro de lana de oveja y pelaje de reno. ¿Sabías que existe una aplicación para apagar velas? En realidad no sopla. Las apaga con ondas de sonido. Estos rascadores para gato están decorados con algunas de las pinturas más famosas de la humanidad. Incluyen una base para que tu michi las destruya cómodamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hace una mamá puercoespín para parir a sus bebés con tanta espina? Suena doloroso, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La realidad es que al nacer y durante los primeros días de vida, las púas de las crías son muy delgadas. Parecen cabellos. A medida que crecen, se van endureciendo. A este movimiento que hacen las focas para moverse de un lado a otro se le conoce como galopeo. En este video de Redside podemos ver la masa total de cada especie animal representada en una bola de carne. Es solo una estimación, pero es una comparativa muy curiosa. Mira el tamaño de la albóndiga de los mosquitos. Estas son las tres más grandes, la de los humanos, el ganado y el krill. Este es el comercial más rápido del mundo. Eso es todo. Tiene una duración de 0.57 segundos. Si lo ponemos en cámara lenta, podemos ver de qué trata. Este debe ser uno de los mejores cosplays de la historia. Este insecto orina más rápido de lo que acelera un guepardo. Mira la velocidad con la que lo hace. YouTube Object nos muestra cómo se separa el plástico de las tapas al abrir los refrescos. Nunca lo había visto desde este ángulo. Esta instalación artística de Joan Bourgeois juega con la gravedad, la fuerza centrífuga y la inercia. Esta plataforma genera la fuerza suficiente como para que las personas no se caigan a pesar de estar en posiciones ilógicas que parecen imposibles. Así es como suben a las turbinas eólicas para darles mantenimiento. Dentro existe una especie de elevador. Cada año en los parques de Disney se lleva a cabo el Festival de las Artes, en donde una de sus actividades consiste en pintar una pintura grupal. A cada persona se le da un número y un poco de pintura. Solo pinta tu cuadro y listo. Así es el resultado final. Este es uno de los tableros de ajedrez más pequeños del mundo. Mide 2.5 por 2.5 centímetros. Lo mejor de todo es que puedes llevarlo a todos lados. Pues es un anillo. Mira cómo se guardan las piezas dentro. Fue hecho por Joe Turner. ¿Sabías que pueden quitar todo el color de un cuarto? Solo necesitas una fuente de luz monocromática que ilumine en una sola longitud de onda. Todo se verá blanco y negro como este cuarto de Olafur Eliasson. ¿Sabías que tu auto podía hacer esto? Puedes hacer que la jaladera se quede en este sitio solo con bajar esta parte. Ahmad Frisur coloca una cantidad excesiva de gel para cabello sobre la cabeza de sus clientes. Lo moldea y crea peinados como este. Parece que tuvieran hielo en la cabeza. En esta instalación del Museo de Ciencia de Minnesota, puedes comparar tu velocidad contra las de otras personas, deportistas y un tiranosaurio Rex. Este es Toby, un perrito border collie con dos narices. En realidad es una nariz, pero dividida en dos partes. Es un defecto de nacimiento. Esta máquina ayuda a los clavadistas profesionales a perfeccionar sus movimientos y giros fuera del agua. Gloria Asté tiene una mancha de nacimiento que cubre su torso casi por completo. Parece que tiene dos colores de piel. Mucha gente le quita la corteza al pan. Lo que resulta tonto, pues está hecha del mismo pan. Para evitar que se desperdicie comida, una marca ha creado un pan con corteza blanca. En este bar en Australia, la gente juega Mario Kart con una orquesta en vivo. Tocan las canciones de las pistas en ese momento. Además, responden a los sonidos de los objetos. Mira lo que pasa cuando alguien obtiene una estrella. El acrobata Quentin Gecko trabaja para el Cirque du Soleil. Esta es una de sus últimas rutinas. Estos stickers tienen luz propia. Mira cómo se ven en la noche. Funcionan con baterías. El de GTA es nuestro favorito. El piloto de Red Bull, Luke Cepiela, logró aterrizar una avioneta sobre el helipuerto del Burj Al Arab en Dubái. Este mide apenas 27 metros. Ted Hastings tiene el récord por usar la mayor cantidad de camisetas al mismo tiempo. En total, 260. Tuvo que ser asistido por varias personas, ya que su movilidad y fuerza se redujeron considerablemente. Las camisetas pesaban más de 50 kilogramos. Al final, ya ni se le veía la cara. Los pretzels fueron creados por un monje católico usando masa sobrante. ¿Sabes por qué les dio esta forma? Según él, su forma simboliza a un niño rezando con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía mucha imaginación. Mira cómo graban la escena en la discoteca para John Wick 4. Las personas bailan sin música. Solo se escuchan los ruidos de la pelea. PlayPanka es una banca y amplificador para smartphones hecho de mármol. Puedes colocar tu smartphone aquí y escuchar música mientras te sientas. Las mujeres de la tribu imba en África cubren su cabello con otjise, una mezcla de resina de árbol, grasa animal y ocre rojo. Este sería el tamaño del titán colosal si existiera en nuestro mundo. Míralo a un lado de la estatua de la libertad. Mira cómo comen las mantarrayas. En libertad lo hacen contra el suelo marino. Esto no es lo que parece. Son tampones de silicona. Esta es una forma de pintar superficies irregulares como las de los platos hondos y las tazas. Whistling Diesel le puso ruedas de tres metros a su Tesla. La mejor parte fue cuando lo hizo andar de cabeza. El Titanic no era tan grande como pensabas. Aquí lo puedes ver junto a un crucero moderno. Así es como se ve el breakdance desde el punto de vista de una cámara en la pierna del bailarín. En caso de un apocalipsis, estas son las coordenadas hacia la bóveda de Oreo. Aquí están todos sus sabores y la receta original. Este es un columpio de 360 grados. ¿Te subirías? Esta es la estatua de Ronald McDonald en el sur de Alabama. Tiene la forma de un gorgojo. Al parecer esta es una tradición de la ciudad. Todas estas marcas y negocios lo usan. The Brick Wall diseñó una lavadora completamente funcional con piezas de Lego. La usa para lavar sus calcetines. Esto es lo que desayunan los astronautas antes de una misión espacial. ¿No era lo que te imaginabas? La carne y los huevos fritos tienen poca fibra dietética. ¿Qué tiene eso de importante? La fibra dietética nos hace ir más rápido y con más frecuencia al baño. El comer esto asegura que no se cagarán durante el viaje. Elizabeth Kambach es una de las jugadoras de baloncesto profesional más altas del mundo. Mide 2 metros con 7 centímetros. Su tamaño es imponente. Mira cómo la campeona de nado sincronizado, Cristina Makushenko, hace el baile de Wednesday Adams bajo el agua. ¿Sabías que existe el enanismo en las jirafas? Normalmente una jirafa mide entre 5 y 5.5 metros de alto. Nigel es el ejemplar más pequeño con apenas 2.5 metros de alto. Este es el Paso de Drake. Es una de las zonas con peores condiciones marítimas para la navegación. Mira la vista desde las ventanas de este crucero. En Medellín, Colombia es completamente legal andar en patines y bicicletas sobre los pasos elevados. Claro, bajo tu propio riesgo. Si pensabas que la Cybertruck tenía un aspecto alienígena, espera que veas este otro auto. Su nombre es Auto de Baja Resolución y vaya que le hace honor a su nombre. No tiene puertas y el interior es igual de austero. Él es George Aldrich y tiene uno de los trabajos más extraños del mundo. La NASA le paga a este hombre para que huela todo aquello que viajará al espacio. Desde metales, plásticos, libros y artículos personales de los astronautas. Él se asegura de que ningún olor desagradable llegue a la Estación Espacial Internacional, ya que de hacerlo, el mal olor se quedaría ahí por siempre. No hay forma de ventilar este lugar. ¿Sabías que en teoría podría sumergir tu PC en líquido sin que se arruine? La refrigeración por inmersión es un método que se utiliza para enfriar el hardware de computadoras y servidores a través de un líquido especial no conductor y no corrosivo. En promedio, una abeja recoge el polen de 500 flores antes de volver a la colonia. Puede encargar hasta el 30% de su peso en miel. El actor Finn Wolfhard no sabía andar en bicicleta cuando grabaron la primera temporada de Stranger Things. Un doble grabó esta escena. Añadieron su cara en postproducción. ¿Te imaginas poder cambiar el color de tu auto en una app? Pronto esto será posible. Estos son algunos de los sonidos que hacen las focas de Weddell. Al parecer les gusta la música electrónica y el beatbox. Esta es la pirámide de monedas más alta y grande que se ha construido. Tenía un millón de monedas y una altura de más de un metro. Así es como los peces gatos de coral evitan ser devorados. Se juntan y forman una especie de bola. Esto confunde a los depredadores. Este es Sky Lodge, un hotel colgante en Cusco, Perú. Las habitaciones se encuentran a 400 metros de alto y son totalmente transparentes. Estas son las vistas desde dentro de la habitación. Y estas otras desde afuera. ¿Habías visto así de cerca a una libélula limpiarse? Jordan Simmons rapea libros para niños. La verdad es que suena bastante bien. Checa su TikTok para más videos. ¿Sabías que los bebés que pasan mucho tiempo en la misma postura pueden desarrollar síndrome de cabeza plana? Cualquier presión externa prolongada puede causar una deformidad perceptible a simple vista. Para evitarla se recomienda cambiar al bebé de posturas cada cierto tiempo. Así es como arreglan la cabeza de los casos más extremos con cascos. Así se veía Michael Jackson en 1978, antes de la cirugía plástica, el incidente de Pepsi y el vitíligo. Cada año en el estado de Iowa, en Estados Unidos, se lleva a cabo una competencia en donde se premia a la mujer que grite de forma más graciosa y original al llamar a su pareja. Estas son algunas de las ganadoras. ¿Sabías que existen las burbujas o pompas de jabón cuadradas? Así es como las hacen. De 1952 a 1956, la marca de cigarrillos Kent vendió cigarrillos con filtros de asbesto para proteger a los fumadores del cáncer. El problema, el asbesto es aún más cancerígeno y no lo sabían. La fisicoculturista Natalia Kuznetsova es la mujer más musculosa del mundo. Se inició en este deporte a los 14 años cuando solo pesaba 40 kilogramos. Mira el antes y el después. Se cree que este es el tiburón blanco con vida más grande del mundo. Una hembra de poco más de 6 metros de longitud y 2 toneladas de peso. Dominic Gorni tiene el récord mundial por resolver un piramix más rápido. Mira cómo lo estudia, se prepara y lo resuelve en 0.91 segundos. La fosa de las Marianas es el punto más profundo del océano con 11.000 metros de profundidad. Increíblemente hay basura aquí. Mira esta foto que tomaron desde un submarino. Un envase de cerveza en el fondo. Durante la temporada de sequía, las cuencas de agua en el Parque Nacional de Tsavo en Kenia se secan, dejando a miles de animales sin agua. Desde hace varios años, Patrick Ilonso Mualua conduce un camión por varias horas para llevarles agua. En promedio, los relámpagos miden 5 kilómetros de largo. ¿Pero sabías que son muy angostos? Tan solo de 2 a 3 centímetros de ancho. Esto es menos que tu pulgar. Kieran K. Sarah es oficialmente la mujer más rosa del mundo. Absolutamente todas sus pertenencias tienen al menos un poco de este color. Esto es lo que los astronautas ven por la ventana de la nave cuando regresan de la Estación Espacial Internacional. Stephen Bradbury es el medallista olímpico más suertudo de la historia. Mira cómo de estar en último, consigue llegar en primer lugar después de que el resto de los participantes se cae. Esta es la gigantesca esfera digital en el Centro de Entretenimiento Resort World en Las Vegas. Esto es lo que pasa cuando olas de exactamente el mismo tamaño y velocidad se encuentran. Parece que bailaran. El experimento fue hecho en un ambiente controlado. Y es muy poco probable que ocurra en condiciones naturales. En promedio, las personas pasamos 92 días de nuestra vida en el retrete. Una hora con 42 minutos cada semana. Durante los momentos más críticos de la pandemia del 2020, cuando la gente no salía de sus casas, se llevó a cabo un concierto en donde la audiencia fueron 2,292 plantas. Parece que lo disfrutaron. Esto es lo que ocurre si acercas un foco fluorescente a una lámpara de plasma. Solo funciona con este tipo de bombillas. Así se llamaba la persona con el nombre más largo de la historia. Adolf, Blaine, Charles, David, Earl, Frederick, Gerald, Hubert, Irvin, John Kenneth, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Paul, Quincy, Randolph, Sermon, Thomas, Ankes, Victor, William, Xerxes, Yenzi, Sois, Wolfe, Schlegelsteiner. En total tiene 747 caracteres. Aún no termina. Si quieres escucharlo todo, te dejamos un link en la descripción. ¿Sabías que es posible cocinar un bistec con lava? Se cocinan muy rápido. No lo intentes. Es muy peligroso. Este era el sistema Fulton de recuperación tierra-aire. Muy extremo, ¿no lo crees? Esta era una forma en la que el ejército estadounidense rescataba a los soldados varados en territorio enemigo sin tener que aterrizar el avión. Yo pensé que esto solo pasaba en las películas. ¿Sabías que existen las cucarachas verdes? Son comunes en Cuba y en algunas partes de Colombia y Estados Unidos. ¿Te atreverías a subirte aquí? La mano de Buda se encuentra en la provincia de Guangdong, en China. Y la verdad es que es bastante seguro. Este es el tiro de baloncesto más lejano lanzado por detrás de la espalda. 14.63 metros. ¿Habías visto lo que hay detrás de las máquinas dispensadoras de soda? Estas cajas están llenas de jarabe de distintos sabores. Cuando oprimes el botón, una bomba envía agua y CO2 al carbonatador, la llena de gas. El agua carbonatada es enviada al grifo junto con el saborizante de la soda que hayas elegido. Dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, la luna se verá en el cielo de distinta forma. Así se ve en el Reino Unido y así en Australia. ¿Está al revés? ¿Qué tal la nueva colección de los diseñadores Víctor & Rolf? Estos vestidos no están a la venta. Fueron hechos para ser usados exclusivamente en una pasarela de arte. El tiempo de reacción de un gato es de 20 a 70 milisegundos aproximadamente. Para que lo pongas en perspectiva, el parpadeo humano promedio es de 300 milisegundos. Este es Mutalk, un micrófono Bluetooth insonorizado que suprime la voz. Podrás jugar en la madrugada sin despertar a tu familia. En su versión de Pinocho, Guillermo del Toro escondió algunos personajes de sus películas pasadas. En el vitral de la iglesia se puede ver al fauno y al hombre pálido del laberinto del fauno. A primera vista parece que este auto fue cortado con una katana gigante. Esta es la forma en la que muchas marcas muestran el funcionamiento y los espacios ocultos de sus vehículos. Para recaudar dinero para los animales, el zoológico de Toronto ofrece a las personas bautizar a una de sus cucarachas con el nombre de su expareja. Le envían un mensaje a su teléfono notificando que comparte el nombre con una pequeña y sucia cucaracha. En Japón, el helado dura más tiempo sin derretirse. Esto es porque le añaden un ingrediente secreto extraído de las fresas, el polifenol. Este hace que el helado se conserve congelado por mucho más tiempo. Un nuevo deporte está ganando popularidad entre los rusos. El karjitsu. Lucha libre dentro de un auto. La imaginación y la estupidez humana no tienen límites. Pronto podrás saborear la comida desde la pantalla de tu teléfono. Un inventor japonés ha creado láminas que recubren la pantalla de los dispositivos. Basta con lamerlas. Videojuegos para perritos gamers. El Jansi es un juego tradicional asiático en el que los jugadores intentan mantener un volante con plumas en el aire con los pies. La piel de los calamares reacciona al tacto. Esta es la nueva tecnología de iluminación y proyección de Audi. Las luces direccionales y las luces de precaución cuando un pasajero va a bajar del auto se proyectan sobre el pavimento. Incluso puedes jugar videojuegos con la luz de los faros. En Japón viven en el 2030. Mira lo fácil que es poner mantequilla y miel a tus panqueques. Este mapa muestra el trabajo soñado de los habitantes de cada país. En México y Latinoamérica, la gente quiere ser youtuber o influencer. En Norteamérica, piloto aviador. Te dejamos el link de la imagen para que la veas a detalle. Esta compañía vende moldes con texturas para darle un acabado elegante a tus hielos. ¡Qué elegancia la de Francia! Los monos tití entrelazan su cola con su pareja y los miembros de su familia cercana. Parte del pueblo de Setenil de las Bodegas, en España, se encuentra debajo de una enorme formación rocosa. Esto es lo peor que le podría pasar a una persona con ornitofobia. Estos marineros encontraron una enorme bandada de aves en alta mar. Este reloj fue pintado con Bantablack, la pintura más oscura del mundo. Esta es la arena de algunas de las playas del Mar Muerto. ¡Son chochitos de sal! Pulp diseñó este sencillo invento con un bote de soda y cápsulas de mentos. Su propósito es despertarlo en caso de que se quede dormido. La banda de Rockfish usa globos con forma de animales marinos controlados por control remoto durante sus conciertos. Parece que están bajo el mar. Así es como el ejército canadiense despierta a los soldados que se durmieron en su puesto. ¿Sabías que existe el monociclo extremo? ¿Acaso quieren morir? Así es como puedes levantar a alguien más pesado que tú. Esta tienda de postres es atendida por un gato. Tenía que ser en Japón. Escucha cómo habla y resuelve las dudas de los clientes. ¡Iyo, iyo! ¡Aquita va a ser el último día! No sé si es adorable o aterrador. ¡Aquita, por favor! Bobby se acaba de convertir en el perro más viejito del mundo. Al día de hoy tiene 30 años con 277 días. Normalmente los perros de su raza, Mastín portugués, viven de 12 a 14 años. Bobby tiene más del doble. Esperemos que el tiempo que le quede sea muy feliz. Esto es todo por hoy. Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte. ¡Nos vemos a la próxima!